Bueno, pues me acuerdo que lo dejamos... Estoy como en la colonia deplorable esta, ¿no? Simón, como barrancos, como si fuera culiacal esta madre. A ver, me acuerdo que le robamos un arma a un vato. Bueno, no ganamos el... porque la cagué en la primera ronda. Me acuerdo que la cagué, entonces... Simón, este rifle de asalto emblemático. De asalto inteligente. ¿Es necesario Cyberware o Smartling para habilitar el apuntamiento? Esto es necesario. Y también ocupo ponerme... A ver, ¿qué tengo aquí? 5 de... Ay, a ver... ¿Qué es esto? 5 de resistencia de daño cuerpo a cuerpo. Uy, eso está muy bien, ¿eh? Ok, eso no. Eso no, eso no. Ok. Y todavía traigo la... Sí, parece que todavía traigo lo de abajo. Pero, mancha, güey. Así se miraría bien la cosa, ¿no? Eso sería demasiado, yo creo, ¿verdad? A ver. 7 de reducción de un tipo de carga, jaco, rápido. Esto no hace nada. 11 de zoom de arma. 11 de zoom de arma. 11 de zoom de arma. Gafas de motero. Están chidas esas gafas rosas, ¿eh? No están nada mal. Okuset antigo. Estas que según están rotas como que me combinan más. A ver, y esto... 11 de resistencia a daño de hackeo rápido. Yo creo que nunca voy a dejar que me hackeen rápido, ¿no? Pero... 15 de blindaje. 15 de blindaje. Nada, nada, nada. Nada, nada. 15 de blindaje. Chaleco de guardia fronterizo. Y este chaleco aramida antibalas con policarbonato de arazaca. No, no, parezco pendejo con ese. No, no, este de acá. Mejor el verde. Ya me voy así. Y el atuendo este, qué bueno. Sin las chapas de identificación sería como cualquier otra camiseta de fan. Es que eso está bueno. Muy rojo. Verga, güey. Así me veo otro pedo, güey. Es que me gusta más como me veo así, güey. Parezco soldado, ¿no? Pero pues... A ver, que encontramos otra cosa para ponernos en la cabeza. Pantalones no me he encontrado nada. Botas. Iguales todas. Sus fusiles por defecto. A ver, ahorita vamos a checar todo este pedo. Puedes hacer cosas. Ocupas de un desmadre. Ya tengo dinero, mira. No tenía nada de dinero. A lo mejor me debería de actualizar un poquito el hardware. Ah, sí. Yo de todos modos estaba haciendo secundarias. De por aquí a la redonda. Mira, Moamar Reyes. En cargos completados. Uno de once. Ese güey... Me acuerdo que quedé mal ayer con él. Carta del tarot. Ya para acá abajo ya no hay mucho. A ver, ¿y esto qué? Esta zona no puedo entrar yo a esta zona todavía, creo. De la frontera con Doctown. Creo que esta misión de aquí me va a habilitar esta zona de aquí. Creo. Vamos a ir a hacer este encargo y de aquí vamos a ir para arriba. Y vamos a ir haciendo toda la... En fila todos esos hipersincópatas que tenemos en la... De la arma. De la arma. De la arma. Mira, está mal ahí. ¿Estamos rápidos? Se parece... Se parece a un lugar, ¿eh? Se parece a un lugar de... De GTA o esta mano. ¿Qué son estos patos? No, 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 la calle es seis, güey. Ah, ¿el otro güey? ¿Reagrupar qué, verga? Avalina. Oye, estos ni cuenta se dieron. ¿Qué hay? Un asador, güey. No, no. Tortón. Ok, pues. Vámonos de aquí. Va. Vámonos. 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 Mucha gente caminando en la noche en la calle. Entre horas se lo pueden guardar un poquillo sin ver. Aquí, vega. Aquí ya se ve normales de noche, güey. No, abre, abre. No sé en qué gastarme el dinero exactamente. No sé si comprar un coche más rápido. O sea, que la moto para, básicamente, acortar tiempo. Trayectos. Para no hacer viajes rápidos, pues. Porque el viaje rápido, güey. Ponle que si es como de... Un lugar a la mitad del mapa. Está bien, pero... Sí, voy a ir a por abajo, a por abajo, a por abajo. Sí, está bien, pues. Porque la neta sí me tarda en cargar un poquito el juego. Está en el mejor disco del juego. Entonces, por eso, no lo pensamos. Ok. Oiga, güey. ¿Qué pedo con esta madre, güey? ¿Qué tiene esta madre? Tiene esta madre apagada. Tiene todo como normal. Lo tengo hasta en rendimiento. Programas, DLSS, jugabilidad. Podolllamadas. Video. Pps máximos apagado. Ok, ya te voy. ¿Qué pedo con eso? Realmente solo tengo abierto el juego y el OBS. ¿Qué pasa? Dos osos. Vale. Vale, vale. Está cargando. Tarda en cargar esta madre. Qué miedo. Cabe esta madre. No más. No más así por... Por un pedo voy a guardar partida. Guardar partida. No puedo guardar ahora como que sea en tesorales. Me muero de hambre. Sí. Vamos. No sabes en qué lío te estás metiendo. Ok. ¡Tirales una granada, güey! Ok, tengo que cambiar esa arma. Tengo que cambiar de total esa arma. Esa no me sirve ahí ahorita. Validad. Número 4. Vendidos venceremos. Multiplicador de daño a la cabeza. Y 7 probabilidad de veneno. Parece como de fuego o algo así. Esa es buena, ¿eh? No, pero no puede ser ya. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Hay algo que ni siquiera he checado nunca que es algo como del menú. ¡Joder! ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? Habilidades, caza talento, progreso de habilidad. ¿Qué es esto? Habilidades... Recompensas por... Progreso de habilidad. 1... Más un punto de ventaja. Netrunner. ¿Esto lo puedo agarrar todo? Fuck. Progreso de habilidad. Si no vi 20, caza talentos. No entiendo esto, si le puedo mover a algo o qué. Creo que no. Seguimos volteando. Unos dólares. Unos más. Aquí abajo hay otro con algo rojo. Hay, no tengo, mira. Ocupo ocho, güey, de esa madre. Busca la furganeta en los túneles de la carta. Esa dice que no es la camioneta. ¿Y este qué? ¿Qué? Ay, güey, estas motos están chidas, güey. ¿Qué? Este ni siquiera está muerto. Si acaso. Este güey sí se va a levantar o no. Se nota porque estaban bien mamados esos güeyes. Un gimnasio aquí todo completo. Acá hay algo. Ay, güey, hay un montón de ropa aquí. Gafas. Traje resistente a agentes químicos. A ver el gobierno. Esta es la camioneta entonces. Aquí hay cosas. Aquí tiene que haber algo. Tiene que haber algo. Siempre, siempre hay algo. Siempre hay que revisar. La aprendí a la mala esa. Sentida de eliminación. Pasa médica. No sé qué, no sé cuántos. No sé cuántos. Ah, sí, güey. No escuchaste todo el desmadre que había afuera o qué? Extraña que siento araña, padre. Más ropita ¿Qué hay? Para conseguir Eh BD, 7A, 7A Y 1C, 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 1C Un montón, BD Uy, wey, pero Solo se va a poder agarrar O esta, o esta, y esta Tiene que ser entonces Primero el 55 Sea fuerzas Ok, entonces es Este A ver, este yo creo que no es Es 55 1C, 1C Ok, es aquí ¿Por qué me salieron Más datos acá? No sé Entonces me agarro la esta, la última Y ya Quiero agarrar dos, pero no sé por qué me salieron más datos Pero no sé por qué me salieron más datos Claro La verdad es que aquí hay otra cosa, wey, que el sabe Aquí es donde remanquea todos los demás Aquí es donde remanquea todos los demás Siento yo que agarré todo Tal vez Me disparan estos ¿Me irán a alcanzar? ¿Necesitaréis sacar el arma? Literalmente le di un montón de disparos perfectos No sé, curiosidad hasta el final Pero bueno Me has hecho más rico y de paso le has tocado la moral a los animales Chapo, respeto a los que saben dejar huella Si surge más trabajo será a ti a quien llave Contrato cerrado Me gustaría poder sacar el teléfono y ver las redes sociales No a bobo tener que Tener que Vamos a hacer ese Vamos a hacer ese Y de ahí vamos a ir a ver Bueno, vamos a ir a ver esta madre primero Lo de las cartas del tarot porque creo que nada más tengo una Nada más una y pues si vale un poquito de queso Veinte ¿Qué? Ah, ok Carta del ermitaño Ahorita me dejaba decir ¡Hala! La bella dueña No me deja avanzar por ahí Ok, no sé por qué Ok, pues ahora sí Vamos a hacer el cyber-psycho El cyber-psycho Ay, güey Cámara me discapó Cámara me disarme Busca al ciberpsicópata Vagabundo inconsciente Sin pulso, recibidor, disparos de gran calibre Probablemente de una torreta Ok Ok, entonces está aquí Apagamos Apagamos Hey, wait ¿Estás bien? ¿Estás bien? Voy a pacificar toda mi, loco. Siento que si toco eso me hace daño. Póngase de ahí, compi, ya. Qué mierda, eh. Qué mierdilla ahí. Creo que tengo cosas que me hacen... Que me hacen que vaya como, no sé, güey. Granada, PEM. MacDoc. A ver, mochida. Tengo cosas que me potencian, güey. A ver. Dos unidades de RAM máximos. Ampliación de RAM. Velocidad de regeneración de aguante. Uf, puta madre. ¿No puedes hacer eso ahora mismo, güey? Qué... Madre. A ver, lo voy a dar despacito. No es mi plan hacerlo, mierda. Ah... Pagá. Voy intentándolo todavía. What the fuck? Shock sónico. ¿Qué es lo que se hace? Dos. Suizo. Pulsar DS1. Examinar la zona. Ok. A ver. ¿Qué hay para examinar? Hay muchos para examinar Está por este lado En el ordenador Mensajes Oferta de empleo Spaceboy66 Me han dicho que haces trabajo de reconocimiento Te han dicho de mis tarifas también Por el gym es el doble Es un robo de cojones De cojones pero trato hecho Nos vemos en tu casa mañana temprano La he cagado Oye la he cagado Quería cargarme a un capullo que contraté Para no dejar testigos Ni pagar la puta fortuna que me pedía Pero tenía como Tenía cromo defensivo Y se escapó vivo Y me jodió a base de bien Luego Netwatch se unió a la fiesta Y salí por los pelos de la red Antes de que me frieran Una jodienda vamos Me he escondido en mi agujero Y siento como si el cerebro Estuviera dando saltos en la cabeza Cada vez veo más y más Y más chatarreros por aquí Pero no sé si están de verdad O no Tienes que ayudarme como sea hermano Por favor Era malo pues Era malo Escribe a Reggie Mira seguro que aquí atrás hay algo Hola un amigo me ha pasado tu número Si es de verdad Tengo un encargo para ti Llámame si te interesa Regina Jones Ok es este Ahí está Ese tío Estaría cagado La pata abajo de esa guardia A los hijos del voodoo De verdad tienes que ir No lo maté Wey No lo maté Wey este no Yo no lo maté Que pedo A ver A ver al último Me estaba queriendo Hacer daño Con la cámara Esta Le di un disparo A la cámara O la apagué Wey Como va a hacer eso Así Como va a hacer eso así No lo maté No lo maté ¡Ey, ayúden, es verga aquí! ¿Por qué se cambia mi arma? Velocidad 28, velocidad recarga Seguro es de mejor calidad y fusil de precisión Daño 35, velocidad de ataque, creo que ese no es muy bueno De potencia Si es bueno, es que parece que sí es bueno Nivel 1 Ok ¿La ves? No lo maté Protectar sus cosas Obviamente, como todo Sigue vivo No le he hecho nada Voy a examinar la zona lo más rápido posible Antes de que se muere el hijo de perra Porque capaz es de morir Vale, pues, güey Ok, lee el pincho Conversación Están archivada Diario, ¿no? Imaje Diario Hacen pinchos, ¿no? Pinchos Versicópata Ahí está Examina la zona Dario Hacen cras Pinchos Pinchos Hacen Este era policía, güey A ver, como que no me gusta Que haya tanta zona Para Demasiada zona para Para estarlas revisando Tengo que revisar a todos estos, a huevo Ya Ok Listo Lea el pincho Tengo que leer ese pincho Y ahora sí A Regina Los tigres se encapricharon de la chica y decidieron meterla a muñeca Grave error no sabían que su papayito sirvió en las fuerzas especiales No tardó en dar con ellos La única alternativa que les quedaba era tener una trampa Otro error aún más grave No subestimes a un ex comando que quiere recuperar a su hija Dio casa a todos y cada uno de ellos tigres Es como si estuviera un poco bajado Ok Pues bien, ¿no? Ese era bueno al final de cuentas Ampliación de ramo Ampliación de ramo Muy bien Y todos estos tienen dinero, güey, nunca los revisé Vosotros sois malos, ¿cierto? Chatarrero Mato a los malos nomás, ¿no? Puntos, son puntos, gratis Ok, bueno, pues de toda esta zona ya está casi todo hecho Mira, vamos a ir a hacer esta misión Debo de tener un buen dinero, ¿no? Debo de tener más de 100 mil, ya sé, bueno Tengo Tengo 112 Uff, va a ser hora que después de esta misión Va a ir a ir a... A ponernos punos No, 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 no Voy a salir un poquito de aquí para que... No, 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 no No, 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 no ... No, 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 no... No, 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 no. ¿Qué llevas en el maletero? Lo de siempre, cajas de implantes de ZT. Busca Song Bird. Bird. ¿Dónde va? Si me quitan mis cosas, voy a llorar. Si me quitan mi dinero, voy a llorar. ¿Qué coño? Es como... Si alguien me hubiera espachurrado la cabeza. Uber, todo va a ir bien. Respira. Cuenta hasta diez. Recita un mantra. Cualquier cosa que te ayude a recomponerte. Tu sistema nervioso se ha resentido. Las taquicardias, los sufores fríos... Todo pasará. ¿Qué coño haces? ¿Es una trampa? Creo que sí me traicionó, eh. Esto lo contrario. Quiero ayudarte. Ya. Estoy al tanto de la bomba en tu cabeza. Si pudiera desactivarla ahora, lo haría sin pensarlo. Yo no la conozco, no. V, algo huele a chamusquina. Creo que está... Trasteando con el Relic. ¿Cómo? Sí, Johnny. Pero no te preocupes. Ambos estáis a sal. No me jodas. Si ambos usamos el protocolo del biochip, puede provocar descargas a V, como ahora. Tengo que silenciar. Pero, ¿qué coño? Por tu seguridad y la de V. Si esta mujer puede hacer desaparecer al otro hijo de puta, entonces me cae bien. He tenido que silenciarlo. Puede oírte, pero no puede responder. Gracias a la verga. Empieza a cuadrarme todo. Tienes que ser una Netrunner. Y una muy buena en su trabajo. Efectivamente. He accedido al protocolo cognitivo del Relic para llamarte. Veo y oigo lo mismo que tú. Ahora mismo voy en el Space Force One. Sentada justo enfrente de Rosalind Myers. Presidenta de los nuevos Estados Unidos de América. ¿La presidenta? Joder. No. No estás de coña. Va muy en serio. Sí. Han hackeado el avión. Se dirige rumbo a Night City. Nos derribarán en Doctown pronto. Las comunicaciones están cortadas. El Relic era mi única opción. Ahora mismo eres nuestro único contacto en tierra. Oh, la verga. Soy un agente, güey. Del... Del... Soy un agente federal, pues, ahora, güey. Eres todo lo que tenemos, Sube. ¿Me estás diciendo que la presidenta Rosalind Myers está contigo? La tengo justo delante. Sabe lo que pasa. Está esperando tu confirmación. Qué fuerte. ¿De verdad no hay nadie más? Es mi última esperanza. La vida de la presidenta y su protección son tu principal prioridad. Sobrevivirá al aterrizaje. A Doctown no soy yo. Tendrás que sacarla del avión antes de que la encuentre otra persona. ¿Otra persona? ¿Alguien en concreto? ¿Es que esperas compañía? Kurt Hansen, el comandante general de Doctown. Ese tío tiene mil motivos para querer a Myers como rehén. No ha podido secuestrar el avión él solo, lo que significa que hay topos en Washington. Habrá que resolver eso más tarde. ¿Me puede ayudar esta billetera? No creo que me pueda ayudar. No creo que me pueda ayudar. Lo voy a llenar grande. No le creo. No le creo. No sabes lo mucho que me gustaría creerte, pero... Lo sé, V. Estás en un callejón sin salida. Yo he estado igual. Créeme. ¿Considera esto un... Adelanto. Tu relic está repleto de grupos de datos corruptos. Los estoy borrando, dejando espacio para cosas que sean realmente útiles. ¿Cómo qué? Un soft de combate de Militech cojonudo. Estaba ahí tirado, cogiendo polvo. Nuevo árbol de ventajas del relic para acceder a las habilidades que ofrece, tendrás que conseguir los puntos del relic. Puedes encontrarlos en los terminales de datos Militech que hay repartidos por todo Doctown. Los dataterms aparecerán en tu mapa cuando seas cerca. Al descargar los antiguos datos de operación de Militech y su registro de combate, tendrás un punto del relic. Que podrás gastar en el árbol correspondiente. Pues gracias. ¿Qué se repagó bien? No es una obra de caridad. Necesito que te pongas las vidas. Escucha, te he dado el esqueleto, pero el firmware es sofisticado. Aprenderá y crecerá contigo. Alimenta los datos e irá mejorando. Análisis de combate. Registros de Ops legendarias. Movidas con las que la poli se cagaría. Busca por Doctown. Antes tengo que llegar. No vayas por la entrada. Toda esta gente no cree que estoy loca. Y no tengo tiempo para producir uno falso. Te colarás por la parte de atrás, sin llamar la atención. No nos conviene que te vean o te escaneen. Eso parece. Te sigo. Te acompañaré en el proceso, todo lo que puedas. Al garaje. Pasada la valla. ¿Lo ves? Los solían usar los contrabandistas. Ahora te toca a ti. Intenta colarte. Puedes distraer a los guardias. No sé. Haz algo. Está puesto directamente para aquí. Vamos a ir a matar a este de acá. Este vato me tiene amistad de águila. ¿No escucharon eso? Se escuchó como si hubiera echado el pedo, güey. Se ha activado algo. Bien, V. Justo lo que necesitamos. Vale. Ya está. No lo voy a poder enchufar a esta tía. A esta tía, tío. ¿Podré enchufar a esta tía, tío? A uno de nuestros satélites. Veamos qué red activa de Doctown enlaza con esta infraestructura. Abrimos una puerta trasera y... Niquelado. Voy a la plataforma. Desde ahí te guiaré hasta el garaje. Para el carro. Hackeas el Relic. Luego le pones un bordal a Johnny. Y ahora resucitas un montón de chatarra antigua. Unos trucos muy serios. ¿Quién te los enseñó? Uwe, soy analista de inteligencia de los nuevos Estados Unidos. Me han adiestrado los mejores. Y me reclutaron porque desde los 13 años, cuando le compré un terminal de startup o aún más basados, apenas he salido de la red. Llamé la atención y el resto es historia. Me da que a esa historia le faltan episodios. Será más larga y enrevesada. No, 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 no. Mis expectativas eran muy altas. Ya, lo entiendo. La ambición y la confianza en ti mismo no son a todas. No, pero sí el precio que da. Puede ser. What the fuck? ¿Qué juego de miedo esta madre, güey? Supongo que sí. Necesito que aguantes un momento. Por cierto, debe de ser agotador cargar con esa vieja gloria todo el rato. Me parece un cansen. Hace más de 24 horas, rotura de médula espinal, bajo, caída, causa de muerte, caída. No puedo saber sus datos. Podría ser que esta era otra persona como yo, así tipo y... Quedó ahí, ya. Yo había brincado. Que bien. Saluda a la presidenta de mi parte. ¿De acuerdo? He expuesto los detalles del plan. Rosaline, como siempre, con calma ha dicho. Manténme informada. Está aquí sentada. Bebiendo ginebra, creando su agenda, posponiendo reuniones. Esta mujer es inquebrantable. Tiene que ser por dónde voy, güey. Va a aparecer un hijo de su puta madre detrás de una caja. Y esto ya parece que va a haber combate aquí. Y ya parece que va a haber combate o algo. A lo mejor a la vuelta. O sea, de venida. A ver combate. Habla con Sunbeard. Habla con Sunbeard. Habla con Sunbeard, gala, caula. What the fuck? What the fuck? ¿Qué? Uy. Emisiones, porque ahorita va a haber combate aquí. Obviamente. Corra eléctrica y esto. Mensajes. O sea, vamos a ver qué verga se hacía aquí. En los últimos seis meses no se ha detectado actividad alguna en el aparcamiento. Interior de estructura es gravemente complementaria. La mayoría de estructura se ha derrumbado. A ver si. Ok. Cuatro muertes. Cuatro muertes. Cuatro muertes. Cuatro muertes. El paraíso de los contrabandistas. Una guarida atestada. Hasta que los guardias vinieron a asegurarle. Ahora habrán atestado otro sitio. Brillan como el metro de la ciudad, eh. Se recuerda cuando empecé. Estoy muy rápido, yo creo. Allá abajo hay algo. Pero a veces daba un buen golpe. Corté la conversación al irme por aquí. Al ascensor, sube. Yo haré el resto. Estarás en Doctown en un minuto. Procura alejarte de los matones de Hansen. Los matones deberían evitarme a mí. Estás en el territorio de Hansen. No lo olvides. Ellos llevan la batuta. Hansen era un oficial de... ¡Apilo! Al final de la guerra de unificación, ordenaron a su unidad tomar Night City. Se las arreglaron para asegurar su posición en la zona sur y... Se quedaron. Se negaron a desmovilizarse. A deponer las armas. Y fundaron Doctown. Cambiaron un conflicto por otro. Desde luego. No hay mejor manera de ganar dinero que la guerra. 20 de fuerza, güey. ¿Cómo te vas a... Se te va a ser pesado eso que me pide 3 de fuerza? Arriba. A través del almacén. Deberías aparecer en el mercado. Cosas. Cosas, 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 cosas. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Eh, comenzón, comenzón. Ok. Cosas, 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 cosas. Esto es un actor, güey. Se tiene la cara de un actor, güey, un famoso. Llamado. Hace muchas películas de acción. Parece un chum. Pares un actor, güey. Pastor jefe duro. Weźmy. Do kończymy później. Au. Tenemos una. Harmonia, medytetzung. Ahora le Czego szukas? Harmonia, meditación Transfira dinero y gana un premio Ok, ya me dio algo ya pues Acá tres ¿Lo ves que hay aquí? A ver con niños Bienvenido a la única tienda de netrunning que necesitas Encuentra cosas que no sabías que querías y más Vengo a ver tus daemons y hackeos rápidos Pues has venido al sitio indicado, chum, no lo dudes Yo solo tengo lo mejor Ciberterminales, ram, hackeos Corre, que estas cosas vuelan Solo los puertos más avance A ver, sorpresa Cállese los puertos más avance Así me gusta, claro que es Dejo A ver A traer a un enemigo a tu posición Oh, son cosas para hackear Pruebo, eh Ropa Trece de resistencia Para revivir tus neurodanzas favoritas Yo creo que eso está bien ¿No? ¿Esto qué es? Doce mil La velocidad de la ram en un 1% Por doce mil Un 1% A lo mejor vale la pena, pero Por si no, si metes biológicos Vamos rápidamente Nuevas sinapsis Neuronales Voy a comprar Vaya A ver Voy a comerme eso Que me acabo de comprar Mochila ¿Cuál era? Era este, ¿verdad? No ¿Cuál era? Voy a ir Que me acabo de comprar A ver Por aquí tiene que estar esta mierda Radio de explosión 7 metros Granada Radio de explosión 4 metros Daño físico 135 5 metros Se emite un ruido Que traen amigos Equipado Esa es la que trae equipado Ahora es eso La que trae Paqueos rápidos Desmontar Chatarra Chatarra Accesorios Z Mantener Para desmontar Para la Mod de pistola Mod de pistola Revolver No me interesa 20 de dispersión De las balas 20 de dispersión De las balas Menos 30 Es una mierda ¿No? 40 de probabilidad De desmembrar Y 25 de daño Al torso Durante 3.5 segundos Al desmembrar Está bueno 20 de consumo De aguante Al disparar Simpleización De movimientos De armas Pesadas Menos 30% De pelotación Es una mierda Por proyectil 10 de Eso es una mierda También Al apuntar Y si nada Alcance efectivo Eso es una mierda También Eso es una mierda También Mod de arma Instancia Al desmontar El arma La munición Repone automáticamente Hasta un 20% Todo lo que me pone En negativo Todo es una mierda Ay diosito santo Bonificación De disparos De la cabeza Cadencia Ok Eso está bien Daño Por perdigones Eso es una mierda Ok Más 12 Al tamaño De la retícula Del apuntado Inteligente Quedarán fijados Eso no sé Si está bien Eso es una mierda Boomerang Un arma Arrojadiza No sé si lo voy a tener Después Arma blanca 2 de duración De sangrado Más 9 probabilidad De crítico Menos 15 De daño base Creo que es una mierda La verdad 100 de año Conseguido Más 20 Reducción de ruido Ese está bien Y es nivel 1 Este no me interesa Ese sí Ese también está bien Ese no me interesa Ahí está Ahí está la ropa De esa Ese está bien Ese está bien También Ese está bien Mirilla Y eso Todo eso está bien Ya Ok 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 Porras Todas esas cosas Las puedo vender Valen dinero Voy a buscar Donde venden armas Aquí ¿Qué hacen? Voy a vender Mis armas Ok Te vendo mis armas De menor calidad A más Es más Sí De menor calidad A más Como por ejemplo Es que este segundo Es bien malo Voy a aguáchatelo Retirarlo Liberty Pistola de potencia Velocidad de ataque 13 Este es nivel 3 Este también es nivel 3 Es mejor este De acá Revolver Subfusil 20 13 15 Este también Está bueno El pulsar DS1 A ver si Vender 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 Uy Esta escopeta Lo que quita Escopeta De potencia Voy a dejar Voy a dejar Esa De la Tecnológica Nomás Porque está Chida Pero Ok Que quita Esa Escopeta Zaratoga M22 Entonces Este ya es una Mierda 15 17 15 17 22 Este es una Mierda 100 De multiplicador De daños De la cabeza Este también 100 Tiene algo Ahí De Menos 30 Disversión En las balas Espacio De mod Vacío Tiene Tres Espacios Más Es mil Veces Mejor Este Este Al parecer Es una Mierda La voy A vender Y luego Luego Me haré Otra Yo que sé Ay Que rico Pinche Pedo Ya no tiene Inure Ese Pendejo Superhead ¿Os vais de Doctown? ¿Dejáis el negocio? ¿Uciecas? No Uciecas Solo Vienes Business Na No Vienes Posión Pre-Intensy To Jedna Scrava Ale Vobre Es Bonito Sueño Aunque Imposible Tengo 117 Otra vez Estamos Como Al mismo Nivel Inventario Creación Mira Mira ¿Puedo crearme Todo esto? Puedo crearme Algunas cosas Me puedo crear Mierda Básicamente Modo de arma blanca Está mejor Que el Que el otro Bloqueado No lo tengo Ok Lo lila No me lo puedo hacer Lo blanco Si Ok Puedo crear Pura mierda Estás ¿No? ¿Por qué? Diría ¿Puedo crearme No lo negocio? No lo negocio O no lo negocio ¿Por qué? Te equivocas, Ove. Significa que tienes agallas para seguir adelante. Es duro, lo noto, pero estás luchando, a pesar de todo. Es bueno oírlo. Espero que tengas razón. Arriba ese ánimo. Estamos juntos en esto. Eso es cierto. No te arrepentirás. ¿Entonces? ¿Todo bien? Muy bien. Hora de subir. ¿Para qué? Por las vistas. Y no lo digo en plan romántico. Tienes que ver dónde aterrizamos. Ojalá sí fuera en plan romántico, la verdad. ¡Cosas! Caballero, o sea, acabo de ver un momento. Podría subir brincando. Un cortocircuito. Ya no tengo acceso. ¿Ahora qué? Intenta reiniciar el generador. A ver, guapas. Demasiados problemas. Lo rompes. ¿Tú no te haces viaja de cojones? O tus hackeos son muy fuertes y el hardware no lo soporta. Por fin. Sube. El ascensor te llevará al azotero. ¿Darte crepito? ¿Qué güey? Esto está peor que barrancos. Esto es como si fueran las coloradas, pues. ¡Uy! Lodito la voy a agarrar de nuevo. ¡Uy! A la esta pinche... ¡Runner! ¡Runner! Ok. ¡Wey! ¡Mamén! No me dejas hacer mi salto recargado, güey. Tengo que aprender a que si se me quita el mapa no puedo hacer nada. Usar mi dash no puedo hacer nada. Bien. Has venido. ¿Cuál es la situación a bordo? Estable, pero la tensión aumenta. No me sorprende. ¿Lo ves? Somos nosotros. El Space Force One. Descendemos. Prepárate para... ¡Ah! ¡Joder! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡A la puerta de la puerta! ¡Cojones! Ok, esa es la que la amiguita. ¡Y! ¡Somber! ¡Juve la presidenta! ¡Tienes gel! ¡Somber! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Joder! 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 ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder! Ay que pedo No se porque pensé que iba a pasar algo mas espectacular ¿Murieron? ¿Murieron? ¿Tuvieron que haberse muerto? Pensaba que iba a agarrarse de la... De algo asi para agarrarse en el avión o algo asi Hubiera estado bien perto Eso tambien estuvo chido ¿no? Pero... Voy a llamar a mi moto A ver, mis armas Vamos a ponernos armas bien Escopeta... Nunca me la quité al parecer A ver, escopeta de doble cañón Daño... Daño... No se que 254 Velocidad de ataque Ah... Cance efectivo... Yo creo que esta mejor esta ¿no? Son 54... Catorce proyectiles... Catorce proyectiles... Tres... Esta era, esta era... Esta era... Mods 1... Desme... Uff... Es dios ya esta escopeta... A ver, cae la katana... Esta katana quita 74... Quita 83 este, pero la velocidad de verdad que es muy lenta... Es de 74 y es un poco mas lenta también... Este es el doble de rápido... Bueno, un tercio de rápido y quito un poquito menos... La que me vale... Boomerang... ¿Como lo uso esto? A ver... Y de aquí me voy a poner yo creo que el subfusil que había visto ahorita... Vamos a ponerlo por calidad... Por calidad hacia arriba... Por calidad hacia abajo... Divididos venceremos... 10... Fusiles... Este fusil... ¿Qué, wey? Este fusil es mejor, wey... Porque ahorita no me salían esos fusiles... Trece, veinte... Poco por ordenar otra vez esta basura que hay, wey, aquí... Hay un desmadre aquí... Este es el malo... Quince, veinte... Este es el mejor... Pero es su fusil de potencia... Creo que este me va a ir mejor... Mirilla... 10 de alcance... Más 35 de alcance... Este está bien... Y acá... 3 de crítico... Menos 10 de dispersión... 20 de reducción de daño... Probabilidad de crítico... Menos 30... Ángulo de rebote... Menos dispersión... Un poquito menos de crítico... Que eso suizo... 10 de penetración a blindaje... Está bien... Si está bien... No... He vuelto... Sombert... Aterrizaje... Sin percances... Joder... Sombert... Pensaba que habías... Hostia puta... Si... Ya lo sé Como ce nmoذا? En fin, Sombar la gata comienza su séptima vida Deje a Mayers en la cabina de seguridad antes de eyectarme Corre hacia los restos, sube, ¡sálvala! Vale, voy para allá Cuidado, Hansen ha enviado a sus matones Date prisa Y después, ¿tienes un plan? Encuentra a Mayers y llévala a la calle Elizabeth 3 Ahora mismo es el lugar más seguro de Lockdown Vale Estamos en contacto, hablamos, sube El andamio, sube por ahí, ¡vamos! ¡Saluda a mi escopeta! ¡Saluda a la mía! ¿Ah? ¡Por el flanco! Voy por el pastado ¡Flaqueando o cojones! ¡Voy por el costado! ¡Va a todos, no! ¡Va a explotar! A ver, también no tiene mucha vida ¡Va a ver, también no tiene mucha vida, pero Mucha vida tampoco, pero Voy a robar todo Son las cosas buenas, las cosas muy verdes Ahora, acá hay una cosa que me da... La de estas, mira Esto me da algo nuevo Me da un punto para ponerme en la parte del relicno Pero sí, lo agarro y ya Ok Bien Tiene que haber algo lila Un montón de ropa Que después voy a acomodar Casa América Una pequeña paradita técnica Que seguro cuesta mucho y no... Ahí fueron 20 bolas Más de 10 bolas fácil, sí ¿Y qué hago, qué hago, qué hago? No No lo pienso permitir Pero tengo que darme prisa Ya, pero no Ya lo tengo Sube al brazo de la grúa Puedo activarlo No hay tiempo que perder Put the way Puedo activarlo No hay tiempo que perder ¡Que atacar! Tal vez me debía haber... Tal vez me debía haber quedado allá. Para recoger cosas. Podría ser, porque había muchísima gente allá afuera. ¿Este qué? Sí. Realmente luteo un... ...torso, güey. Torso a desecho. ¡A los lados, cabrones! ¡Cenco! ¡Nillo a la estupeta! ¿Dónde está el cinto ahí? ¡Vaya, güey! ¿Farto? ¡Está bien! El depósito está aislado. No explotará. ¿Ves algo? Un avión accidentado. ¿Algún superviviente? Nadie ha salido a recibirme. ¡Joder! ¿Hemos llegado demasiado tarde? Respira hondo. No hay nada seguro. Voy a escanear la zona. Ve atrás. Hay una cabina de seguridad. Abriré la cerradura de la puerta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué avión! Estar muerta la presidenta. Hay que joderse. ¡Ah! ¡Suéltame! Si lo hago, te tranquilizarás. Depende... ...de quién seas. Calma. Me envía sombra. ¿Y tú eres? Me llamo V. Lo siento. Tenía que confirmar que eras tú. Vale. ¡Larguémonos! ¡No! ¡No! Yo con eso. La gente de pantalla mucho para morirse va, güey. ¡Hostia puta! Un grupo para ellos es difícil, güey. Buena también. Buena Pompi. Es que la presidenta va a ir a pelear, güey. No me digas eso. Tranquila, presidenta. Pues déjame, déjame lootear primero, presidenta. Sienta. Quisuna D. ¡Ah! ¡Haz cagado! ¡Tenemos unido a las pelotas! ¡Por el fresco! ¡Hay que darle por el fresco! ¡Y yo la escopeta! ¡ooo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Pantenad la posición! ¡A ver! No me gusta que sea de triple team Mantener, ataque, ok, ok WTF WTF Bam Ay, 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 ay Au Esta arma, no la tiro ¿Estás ahí? Oye, ¿cómo va la cosa? Seguimos vivos, los dos Escucha, dirígete al edificio vacío, ¿eh? Elizabeth, ¿crees? Lo sé Confío un poco en mí Es el mejor lugar para pasar desapercibido No hay lecturas térmicas Así que está vacío ¡Vamos en marcha! Ahí va Ahí va A lo mejor, yo has traído Escucha, después te puleo Parece que me está pidiendo a gritos, güey Insártame, güey Gracias por salvarme Fuerza Tres Es una puta pesadilla Toda mi gente ha muerto Por mi culpa No Oye Los ha matado Kurt Hansen No, tú No lo pusieron Abrí el copo Si no lo pudiera abrir yo No tienes ni idea De hasta donde llega esto Nos hackearon Y eso significa que Hansen Tenía ayuda de Washington El gobierno está al tanto del accidente Eso seguro Lo habrán mapeado por satélite Y nos habrán visto caer en Docktown A menos que A menos que el complot llegue más lejos Hansen estará difundiendo su propaganda ahora mismo sin duda A los nuestros les costará aún más cruzar la frontera La perra que aquí estuviera Nos resulta que es raro Entiendo tu preocupación Pero no olvides que estoy aquí Y Somber Te sacaremos de este embrollo Y además no poderla ver Un SIDEN MILF Un SIDEN MILF Culo duro Culo operado Si Hansen tiene gente en Washington Significa que pueden saber donde estoy en todo momento ¿Qué va a ser we? Tengo un rastreador subcutado Necesito quitarme el rastreador Su GPS Está cerca de una arteria en un lugar delicado Necesito tu ayuda Wey se me desaparece la opción wey ¿Sabes? Coge el cristal Esto te va a doler un huevo Dicen que el dolor es un pacto entre el cuerpo y el cerebro Puedes romperlo Alejar el dolor y enterrarlo Una chorrada como una casa Pero no hay más opciones Corta Literalmente tengo un cuchillo yo en mi mochila que lo podríamos haber limpiado así poquillo con algo Con una casa de esas que traigo y estaría mejor que este pinche trozo de mierda de vidrio que rompiste el suelo La verdad Un miliseki estarás desconectada Siguiente parada Groenlandia y una nueva vida Ojalá fuese tan fácil Si Pienso igual Eso es Un dron Rápido Acaba ya Ha cubierto ya Nos están viendo Me vio wey Literalmente estaba agachado Ah neutraliza al dron Ahora lo tengo que neutralizar Pero no por mucho tiempo V Estoy aquí Justo a tiempo ¿Sigues de una pieza? De momento sí Luego ya veremos Tenéis que llegar a lo más alto del edificio Hasta luego Somber está conectada Dice que hay que subir más Detrás de ti Al fin y al cabo Es tu ciudad Toca salir pitando Cosas 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 Lugar secreto Cosas 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 Mierda Cosas de cosas con la tontería fuga me cago en, me tardé como menos de 5 segundos dejaré el análisis de datos a somber los cabroncetes están inquietos sus sensores son avanzados si nos han detectado esto se llenará de gente en un momento buen motivo para seguir avanzando sin parar me has leído la mente con calma y no hagáis ruido alto esperen drones controlado de forma remota si lo toco me la taré vuestra posición será mejor evitarlo puta madre Bob qué qué caos si los tiempos los líquida te va al riesgo eh porque menuda estúpida tu vida no es la única que está en juego ove se falta técnica pero el método se puede dar porque yo no me voy a caes de loco pero loarte loco Uy, un chico de rodadarios. Es una basura, ¿no? Es una basura. ¿Dónde está el tiempo para esto? ¡Sanca! ¡Vamos a ello! ¡Cuatro ruedas y dos asientos! ¡Nos vale! ¡Impresionante! ¡Esta arma ha quitado una mierda! ¿Sí? ¿A poco sí, va? ¿A poco sí, va? ¿A poco sí, va? ¡Nost. ¡Vamos! Objetos, objetos, objetos! $100, $100 Copperhead $100 Ahora que? Coge el coche este Cuidado se controla este carro Alta, alta, alta Alto y claro, sombra ¿Te importaría decirme qué coño está pasando? Tenemos un plan y debemos seguir Calle Elizabeth Cres, debéis ir allí Las calles están abarrotadas Tendréis que ir por debajo Literalmente Buscan los antiguos túneles del metro La estación no es cercana, está bajo un centro de exposiciones Vale Esos centros no han salido Pierdelos antes de entrar en el barato Alta que a veces el manejo se siente o no Parece que tenemos hostiles ¿Dónde puedes? Acubierto, fuego Ok 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 Me cago en todo A ver, perdóname Mantened posiciones ¿Qué estás haciendo, V? No puedes abandonarla ¡V! ¡V! ¡A mí! ¿Ya? Podría haber sido peor Larguémonos de aquí Un puesto Tenemos un toca pelotas No puedes No puedes saber hacia dónde os dirigís Eliminalos, despístalos, tú decides Podría haber sido peor Larguémonos de aquí ¡Acabemos con ellos! ¡Otra patrulla! Están sacando toda la artillería Están sacando toda la artillería ¡No nos atacan! ¡V! ¡No puedo perderte! Tengo una cosita para... ¡Aquí! ¡Aporta! ¡Ah! Parece que estamos a salvo De momento ¡Oh! ¡No! ¡Me cago en todo esto! Si los pillan aquí ¡Nos disparan! ¡No se de la compañía, Over! No puede abrir una riesta Que se hayan espumado ¡Uf! ¡Fantástico! ¡De esa no se olvidan! ¡Las armas pesadas! Tranquilador ¡Cásatelo! ¡De falta técnica! ¡Pero el método funciona! ¡Uf! ¡Ach! ¡Ah! ¡El francotirador se tiene en el punto de mira! ¡Impresionante! ¡Se ha asentado actividad terrorista en este territorio! ¡Voy a tomar seguida de seguridad a mi violencia! ¡Francotirador, cárgatelo! ¡Bien hecho, V! ¡Debería ponerte a nosotros! ¡Parece que tenemos hostiles! ¡Ah, cuantas! ¡Podría haber sido peor! ¡Larguémonos de aquí! ¡Cala, larguemos! ¡Se va a quedar sin habitantes tu país a la verga si me siguen! ¡Me estoy yo a la verga! ¡Dom! ¡Menudo chiste! ¿Qué habéis hecho con este sitio? ¿Habéis? No he pisado esto en mi vida. Ni yo. Y espero no tener que volver jamás. Güey, esta misión yo creo que... ¡Joder! Parece una especie de museo. El museo de la ilusión. Donde los ricos compraban y vendían muchos sueños sin cumplir. Ya tuve mi ración de negocios con imán para los idiotas. Ah, ¿en una vida pasada? ¿Era el sector inmobiliario, entretenimiento? Arasaka, de hecho. Investigación y desarrollo en líneas generales. Especialidad, adquisición de datos. Un nombre curioso para espionaje corporativo. Muy curioso. ¡Vamos, deprisa! Creo que tengo como una hora más o menos con esa misión. Con este silencio hoy... Pregúntale por la exposición. Siento curiosidad por saber qué opinan. Vamos a ver. No me puedo preguntar. Esto le puedo sacar el mierda. Mensajes. Me interesa mucho la idea de eso. Un monumento dorado al ego desmedido de cierta persona. Le dijo la sartén al cazo. Era un plan de renovación urbana diseñado para frenar la creciente influencia de Arasaka. Militech respaldó casi todos los proyectos. ¿Entonces Militech también invirtió dinero en Doctum? En ese momento no se llamaba así, pero sí. Sobre el papel, renovación urbana. Bajo esa tapadera, desarrollo de infraestructura militar. Pero olvídate de que te cuente la verdad. Esa es la Rosalind Myers que conozco. Una charindiendo cuantas. Un futuro brillante con la financiación adecuada. Pero con guerra no hay inversores. Las guerras no se empiezan solas. Esta no es una excepción. Alguien vio la orden. Vamos, pues. Joder. ¿No hay otro camino? Somberd, hay un problema. ¿Puedes abrir la puerta? Voy. No, está atascada. Hay que usar la fuerza bruta, UB. VT es más vale fuerte. ¿Me permite? Vas a tener que arremangarte. No hace falta. Tres, dos, uno. Te pido ayuda, güey. Si estoy en la verga ya, güey. Muy bien. Tengo un montón de cosas. Id hacia el ascensor, al otro lado de la sala. Hay que buscar el ascensor, al otro lado de la sala. Cerro, papáres. Alas. Ordenes. Ordenes. Voy a leer eso. Deja la máquina tal cual como está por el momento. Hansen tiene una pantalla que le agrega el no sé qué. Que dice que la chatarra esta tiene potencial. La cosa es que seguramente la vendamos la redonda solar que viene. Pero hasta que la decisión debe ser definitiva. No ande histocateando los cables. El que los rompa, paga la oferta del general. Resumen. No se toca. No se arregla. Se vende como está. Ese soy yo cuando vendo cosas por Facebook. Aquí hay un coche que ahorita vamos a usar seguramente. ¿Eso por qué no me dejó agarrarlo ahorita? Está bien. Estoy tomándome cosas, hombre. ¿Sonbert? Eh, tengo malas noticias. Los abuesos de Hansen nos han olfateado. Asalto inminente. Seguro que os han visto fuera. Bueno, da igual. Preparaos. ¿Y ahora qué? Tengo una sorpresa para los invitados. Estoy con los últimos ajustes. ¡No me atraparás! Disculpa los dos, lo necesito. Mayas, hay que remangarse. Son esta el... ¡No acabas con él! Te falta técnica, pero el método funciona. ¿Puedo tomar caca? ¿De dónde narices han sacado semejante cosa? ¡No, no, no! Esto empieza a ponerte serio, Sombert. Estoy en ello. Espera. ¡Los mataré! ¡Rato, armas, no! ¡Talenta, V! ¡Va a por ti! ¡Ah, te agachaste! ¡Ah, te agachaste! ¡80%. ¡Ya voy! ¡Dios bendito! ¡Se está moviendo! ¡Se hacía el primera! ¡Otra lo único de comprar! ¡Este viene el baño! ¡No vine aquí para esta mierda! No vine aquí para eso. ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo cerrarles de esos carros! ¿Qué es lo que pasa? Son Verde, ¿qué te pasa? ¿Qué es lo que pasa? No sé, a Son le pasa algo ¡Esto no me gusta! ¡Mierda! ¡El cabrón está fuera de control! ¡Somi, no me jodas! ¡Ata en corto a esa cosa! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Tantas ganas tienes de morir! ¡Por aquí! ¡Hola! ¡Arriba! ¡A correr! Podrías correr un poquito más rápido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡V! ¡Ahí! ¡El ascensor! ¿Dónde vas a quedar atrás? ¡Muévete ya, joder! ¡Por fin! ¡Ascensor en camino! ¡Agáchate hasta que llegue! ¡Hitada! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ah! Y yo me quedo Yo me quedo con esta basura ¿Quieres jugar sucio? Pues juguemos sucio Calare El salto es recargado De repente puedo volar casi Creo que me deben mucho dinero Si sobrevivo La presidenta es... ¿Algo viene? ¿Viene? 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 Parece que no Vale Bien Creo que me roto una costilla Solo eso Ya se te pasará No podemos seguir aquí ¿Puedes moverte? Madre, todavía siempre, güey ¿Por qué no te mueres? La caída lo ha destrozado Manda a este cacharro al infierno Acaba con ese cabrón Apunta a las partes expuestas No hay otra ¡A cubierto ya! ¡A cubierto! Apunta donde más duele Cuidado con el láser ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quieres jugar en serio? ¡Te vas a enterar! ¡Ojo! ¡Gracias! ¡Voy a destruirte! ¡Joder! ¡Tiene menos blindaje en las puntas! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ya está! ¡Joder! ¡Todavía no ha caído! ¡Mueve el culo! ¡Drones, Ted! ¡No dejes que arreglen al grande! ¡Vas a morir ya! ¡Acaba con esos putos drones! ¡Voy a estrangularte, Somi! ¡Estás muerta! ¿Quieres más? ¡Que no te frías! ¡Que no te frías! ¡No me ha caído! ¡No te frías! ¡No te frías! ¡No te frías! ¡Estás muy bien! ¡No te pierdas! ¡No te frías! ¡Y salga! ¡Y al final de... ¡Somos dificil! ¡Suscríbete! ¡V! ¡Ese cabrón va a explotar! ¡Cárgatelo! ¡V! ¡Pilla! ¡Que pruebe esto! ¡A cascar, roñahot! ¡Oh! Esto era lo mejor que podías decir, V, en serio ¿Por qué estamos? ¡Salvaguardando la nación y una mierda! ¡Por los pelos! ¡Buen trabajo en equipo! ¡Y suerte! ¡Mucha suerte, V! Coge lo que puedas y vámonos! ¡Debe de haber una salida por aquí! ¡Ay, güey! Y aquí ya creo que ya no me interesa nada, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Que no sea un callejón sin salida Sombert dijo que siguiéramos los túneles hasta allí, ¿sabes qué es? ¡Alguna! ¡Vamos a probar por aquí! ¡Nada! Silencio sepulcral ¿Todavía? No me gusta ¡Venga! ¡Vamos! ¡Joder! Hay una trampilla ¿Pero vamos a saltar? Espera, V Vamos a pensar un momento ¿Qué te reconcome? Esto no me gusta ¿Puedes intentar hablar con Sonny? Dale, voy a intentarlo Jueve a Sonbert Tía, empiezas a preocuparnos Son, ¿estás ahí? No responde, ¿eh? Parece que solo te quedo yo ¿Cuánto tiempo, Johnny? ¿Qué tal te va? ¿A mí? Mejor pregúntale a Sonbert ¿Y bien? ¿Ha contestado? Nada, no responde ¡Mierda! ¿Qué ha pasado antes con Sonny? Solo sé que perdió el control del Mecaraña de repente Y puede que de sí misma también Y te quedas corto Estaba luchando con el Quimera Monitorizando la situación Y hablando contigo de forma simultánea Aún así Es muy raro Mira, el Net Running tiene sus riesgos No, imposible Últimamente, Sonny tenía momentos de ausencia Caídas temporales Pero estoy segura de que se dirigirá a donde nosotros Al mismo destino que nos indicó Es lo más razonable Claro, razonable La tía tendrá una resaca de tres pares Si se despierta Más es raro que ella sí se haya podido aventarte el avión, güey O algo así, güey Ahora vamos hacia el suroeste Parece que estamos haciendo un círculo Ajá Son mencionó un edificio abandonado para ocultarnos No hay señal térmica Parece relativamente seguro Ojalá tengas razón, Sonny Me vendría bien una ayudita A ver, pinche poco, güey No me los puedo sacar del pinche... Una bifurcación Cerebro a la verga Bueno, no contábamos con esto ¿Ahora por dónde? ¿Qué opinas? Vamos a probar por aquí Parece prometedor Aquí hace un calor que flipas Habría que tapar eso Busca una válvula Todo eso Tiene que salir Tiene que salir No, tiene que salir de acá, ¿no? No hay Aquí hace algo Ya está. A ver, vamos a ir a ver por acá a ver qué hay. Quiero llevarme todo, quiero llevarme todo. Un túnel de mantenimiento. Podemos intentar pasar. ¿Ves algo? No. Por aquí no se puede ir. Menuda pérdida de tiempo. Están todos inacabados. Por aquel lado siempre. No hay nada para eso. 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 No, no, no... la reeligieron nueve veces te lo puedes creer debía de tener el culo bien pegado al asiento y de todas las opciones le pusieron su nombre a una calle de night city percibo cierta envidia de momento vamos bien cuanto más rápido mejor voy a salir para el otro lado y esto caer y esto caer eso ¿En serio que no me jodas? ¿Por qué quiere que vuelva a ir para allá? ¿No es por ahí por arriba? ¡Ahora no! ¡V, estás! ¡Un momento! ¡Se me pasará! ¿Ves? Ya estoy mejor. ¿Qué pasa? ¿Estás herido? No es nada. En serio. ¡V, por favor! Tengo muy buen olfato para las mentiras. Tengo un biochip experimental de Arasaka en el cerebro. Me está matando, literalmente. Somi dice que podría tener la solución. Espera. ¿Te refieres al Relic? El mismito. La tecnología secreta que alguien robó a Arasaka. El día que Saburo perdió la batalla contra la mortalidad, nada menos. ¡Bingo! Así es como pudo contactar contigo. También ayuda mucho a explicar la naturaleza de vuestro trato. Te agradezco la sinceridad. Vamos a tener que trabajar en equipo si queremos sobrevivir. Tardas en su tiempo, la neta, güey. No hay un viaje rápido aquí a la verga y al final... No, creo que tengo ya más de una hora voy haciendo... Vale, llegamos. Vale, llegamos. Octava planta. Un buen sitio para una emboscada. Espero que nadie más piense en lo mismo. ¿Es este sitio? Te cubro. A la de tres. Uno. Dos. Verga es la presidenta, güey. Qué pedo. No se ve una mierda. ¿Dónde está Somme? Hemos llegado primero. Eso parece. Habrá que esperar. Aunque supongo que será mejor no hacerlo a oscuras. Nos vendría bien tener electricidad. Podríamos encender la radio. ¿No quieres perderte tu dosis diaria de alarmismo? Hay que conocer la situación sobre el terreno. Fíjate, V. Un intento de arte postmoderno. Oh, madre. Poder perra. Casero. De esto de casero no tienen nada. Joder. Esta cosa necesita un poco de energía para tirar. Claro. Oye, aprovechando la pausa en la lluvia de plomo que nos está cayendo. Escucha. Esto me da mala espina. ¿A ti? Cada cosa a su tiempo, Johnny. ¿Me dejas centrarme? Vale. Lo pillo. Vale. Vamos a solucionar lo de la energía. ¿Cómo? Me falta una batería. Le falta a esta batería ponerla aquí. ¿Qué más? ¿Qué más te hace falta que yo escanee? Literalmente, esta batería falta que se ponga aquí. Pero no la puedo poner porque esto es una pendejada. La otra que estaba allá no servía. Listo. Curioso que los drones estos tienen la misma batería que esta. Curioso. Adentro. Dale caña. Crucemos los dedos. Allá va. De puta madre. Mira que he encontrado. ¿Qué me dices? Hay más en la nevera. No te cortes. Te la has ganado. Cambio de ropa y todo. Nuevo look. Nueva. ¿Verdad? Así atraeré menos la atención. Dale un trago. ¿Crees que es buen momento? Veamos. Hoy he sobrevivido a un accidente, una cacería y un prototipo de robot asesino. Joder. Claro que es buen momento. Acaba de ganar un votante, señora presidenta. ¿Estás siquiera registrado? ¿Serán un regalo de bienvenida de Somber? Sería maravilloso. Y volviendo a Night City, siguen circulando rumores acerca de la aeronave de pasajeros accidentada. Voces de los nuevos Estados Unidos afirman que la presidenta Myers iba a bordo cuando se produjo la catástrofe. Aún no hay declaración oficial de las autoridades municipales. Sin embargo, un rostro bastante familiar sí ha hablado. Carl Hansen, el autoproclamado líder de Doctown, convocó una rueda de prensa a primera hora para ofrecer su opinión sobre la situación. Me están incriminando. ¿No es obvio? Los nuevos Estados Unidos llevan años detrás de mí. Tengo defectos. Pero lo que no soy es un suicida. ¿Intento de asesinato contra la líder de los nuevos Estados Unidos? Lo que ocurrió en Doctown no es un asunto trivial. Os insto a todos a considerar los verdaderos motivos de este espectáculo. Los nuevos Estados Unidos aprovecharán cualquier excusa para enviar sus tropas a Doctown. ¿Se detendrán ahí? No. Vosotros, la gente de Night City, sois los siguientes en la puta lista. Mierda. Recordad mis palabras. Mierda. Mierda. Se ha venido. Ese troglodita es listo. Hiza más de lo que le conviene. Troglodita. Son todo chorradas. Nadie se lo va a tragar. Ah, ya se lo están tragando. Que los periodistas hablen con él es la primera señal. Cobertura completa al enemigo público número uno de Night City. Menudo puto chiste. Si algún actor misterioso quiere iniciar una guerra, que intenten asesinarme es un casus bélico. Ojo nudo. Más razón para no movernos de aquí. Hay muchos misterios sin resolver. Sombert, Washington, Hansen... Por decir algunos. De acuerdo. Has oído eso. Pasos. Sombert. Tal vez. No miedos. No sé, seguro. Es nuestro día de suerte, Chumba. Un ático con vistas a la ciudad. Y luces que funcionan. No me da buena espina. A ti nada te da buena espina, ¿no? Puto aguaciestas. ¿Querías observar las entregas aéreas de Hansen? Pues ya está. V. Hay que eliminarlos. Venga, tío. Echemos un vistazo. Espera. Vamos a hablar primero. Parece que son enemigos de Hansen. Espero que sepas lo que haces. ¡Las armas! ¡Ya! ¿Pero qué coño? No voy a repetirlo. ¡Eh, tranqui! Solo buscamos un lugar en el que poder pasar la noche. Este está pillado. Claramente. Te lo dije. Ya veo. ¿Es la suite presidencial? ¡Mierda! Se dice que hay una recompensa por la cabez. ¡Échate atrás, joder! Eso está mejor. ¡Las armas! ¡Ya! ¿Pero qué coño? No voy a repetirlo. ¡Eh, tranqui! Solo buscamos un lugar en el que poder pasar la noche. Este está pillado. Claramente. Te lo dije. Ya veo. Se repitió porque me acerqué un poquito de... ¡Mierda! Se dice que hay una recompensa por la cabeza de Rosalind Myers. ¿Qué hacemos al respecto? Venga, gente. Vamos a hablar de esto. No queremos problemas. Llamando. La pipa que te hizo en la cara dice otra cosa. La pipa estará quietecita mientras tú hagas lo mismo. Muy bien. Pero nuestro silencio... ¡Casa, puta madre! ¡Veis! ¿Qué va a salir caro, pendejo? ¿Qué va a salir caro, hijo de tu puta madre? ¿Qué va a salir caro, hijo de tu puta madre? ¿Qué va a salir caro, hijo de tu puta madre? Se rompió... Se rompió... Olas... Parece que se rompió en el escorrer. Me gustaba mucho. Dos problemas menos. Duro, pero necesario. Sí. Sí, tienes razón. Los cuerpos. Hay que hacer algo. He visto un conducto en el pasillo. Otro problema ha resuelto. No sé tú, pero yo ya he tenido bastante por hoy. Mañana será un día nuevo. Tengo que descansar. ¿Aquí? ¿Y si viene alguno más? El conducto seguirá ahí. ¿En serio? Venga. Creo que ya he tenido bastantes sorpresas por hoy. Quiero sentar aquí contigo. Aquí un ladito. Me gustaría. No, mira mi escopeta. Ha sido chingona mi escopeta. ¿Aún no se sabe nada de Somi? Nada de nada. Nunca había estado tanto sin dar señales. Es cuanto menos preocupante. ¿Y si Sombra no aparece? ¿Y si Sombra no aparece? Lo único que podemos hacer ahora es esperar. Y si no aparece, pues... Entonces tendremos que considerar otra opción. Pero dejemos eso para mañana. Deberíamos descansar. Literal, ya tengo más de hora y media, yo creo. ¿El qué? Hora y media fácil. Sí, en casa. Leyendo el informe vespertino con un vaso de agua y dos pastillas para dormir en la mesilla de noche. No parece que lo eches mucho de menos. Nos vemos por la mañana, V. No está aquí. Y no creo que venga. ¿Ya has visto la horda que tiene Hansen buscando? Igual la han pillado. Es una posibilidad. La que más me preocupa. Tengo que encontrarla. No se deja a nadie tras la línea enemiga. ¿Los cadetes siguen tragándose esa gilipollez? No sé qué le ha pasado, pero tenemos que ayudarla. Pues tendré que buscarla yo. Solo. No exactamente. Sé quién puede ayudarnos. Se llama Solomon Reed. Hace siete años lideraba nuestras operaciones de inteligencia en Night City. Formaba equipo con Somi. Cuando acabó el conflicto, entró en hibernación. Está por ahí, en algún sitio. Reed es un hombre de principios. No se le puede influenciar ni sobornar. Si podemos confiar en alguien ahora, es en él. Ese tal Reed parece tú as en la manga. Podrías haber acudido a él ya. Activar a un agente durmiente no es tarea fácil. Un silbato para perros. ¿El qué? No le digas que lo he llamado así. Es una señal que solo escuchará a Reed. No será fácil. Teníamos un canal secreto al que solo se podía acceder desde un capitán caliente. La FIA lo usaba antes de la guerra. El código de acción. Me muero el sueño. 0-9-3-1. Esto me da mal rollo, V. Vale, parece factible. Y prefiero... Ajá. Vale, ¿y luego qué? Reed tendrá que asegurarme. Le enseñarás esto. Significa que eres agente. ¿Pero qué? Tendrás un expediente en la base de datos de la FIA. Espera, rebobina. ¿Ahora soy un agente especial? Exacto. ¿Quieres prestar juramento para que veas que va en serio? Gracias. Ya, no. Vamos a saltarnos el rollo formal. ¿Hay algún problema? Es un gran compromiso, ¿sabes? No puedo jurar algo en lo que no creo. Es tu elección. Comprendo lo repentino de esto. ¡Hala, hombre, que vayas a metido! ¿Puedes verte, V? No dejes que esos cabrones te pillen. Me quiero juliar, pero... Pero no sé, güey. Siento que me va a... No hay problemas, güey. Siempre puedo mentir, ¿no? Eh, has hecho bien no prestando juramento a esa fascista. Ah, ¿sí? Hay causas que merecen tu lealtad. Esta no es una de ellas. ¿Por qué lo dices? Porque cuando todo acabe, tendrás su brazo tan metido en el culo que parecerás una marioneta humana. Sabes que fui un soldado-corpo, ¿verdad? Me puse el uniforme casi sin pensarlo. Se les ponía dura con el juramento. Repite conmigo y bla, 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 joder. Pero... Ni me acuerdo de lo que solemnemente prometí. ¿Qué quieres hablar del tema? También. Ese humo es que Doctown ha elegido un nuevo papá. Igual se ha estrellado el Space Force. A ver. Y mira, estoy en la zona de Doctown. Toda esta zona de miedo. Y mira, estoy en la zona de Doctown. Cyberfuck. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Baste a responder que tengo trabajo para ti! ¡Espero que aceptes! Un último inciso No sé cómo has entrado en Doctown Aunque supongo que no has ido por la puerta principal Pero bueno, es irrelevante Te he concedido permiso para tus empresas futuras Tu nombre y retrato ya están registrados en el sistema Por lo que podrás pagar por el distrito sin restricciones Ya hablaremos Hola ¿Se ve? El Capitán Caliente Se ha hundido con el barco Tiene pinta de que lo usan de alijo Vale, veamos qué hay aquí ¡Suscríbete al canal! 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 Ya voy pesado Mochila, mochila Chatarra, desmontar chatarra Ay, a ver Desmontar 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 Un chingo de dinero en armas. Un chingo de dinero en armas. Un chingo de dinero en armas. Telefono antiguo, taco, aquí hay algo. Un teléfono, pero no es un teléfono antiguo. Un teléfono antiguo. Red local. EL TODO. A ver vamos a ver qué... Que hay aquí. A ver era lo del autofixer no. Night Corp Bar guest. Qué es esto? Quieres unirte... No quiero unir otro. Autofixer Este es el imbécil Del Muamar de mierda El que me trató mal Autofixer Como tu página de inicio Chinga tu madre Este que es Lo que he completado más contratos de vehículos Para Muamar Tengo que hacer misiones de ese perro 34 mil Es como Rolls Royce, ¿no? Más o menos Es como la Bentley, ¿no? Es como un Bentley, más o menos Cuadra Este está bueno Es como un Mustang No sé Debería decir datos de Velocidad máxima y la chingada Estos los ves por la calle Creo Uy, este está buenísimo Este está por Este está hermoso, güey Este es hermoso Del 66 Este parece un Más de un RX-7 De los viejitos Más o menos Nada Thornton Las camionetas 6x6 6x6 Moderna Villefort Ford Rayfield Creo que ese es el Bugatti Bayron, ¿no? Este es el Bugatti Bayron 100% Herrera Uy, este está bien perro Este está bien perro, güey Motos A lo mejor me gustaría una moto Podría ser Esta cara Esta cara Hellhound De Militech Verga 150.000 Esta caro El hijo de puta Ese Un chirrido Bien raro Por allá Va a cumplir los criterios Ya decía ¿Qué es esto? Mueve el estante Una auténtica Antigüedad Me pregunto Si funciona 0931 0931 Suena igual que mi teléfono Wow Vamos Responde Me tomaré una doble Con queso Mientras tanto ¿Reed? Oye No hay tiempo Para jueguecitos Diga Esta antigüedad Estará jodida O la has cagado Con el número ¿Y qué coño Hacemos ahora? ¿Quién es? Llámame V Andrew Jackson Cancha de baloncesto De vía Apúntalo No es muy charlatán Nuestro hombre misterioso ¿Será que prefiere Los mensajes Como yo? Me gustaría salir de aquí Ya Ahora giran las llantas Creo que estos carros Ni se deberían de poder agarrar Hueso Como de corazón Ve 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 Eso Pero creo que este carro Yo no lo debería Haber podido agarrar A decir Bebe Ya se Está arreglado ¿Toma? Está arreglado Estaba cargando ¿Dónde me siento? Un trozo del avión Se estrelló En nuestra cocina ¿Te lo puedes creer? ¿Qué? ¿Estáis todos bien Los mejores asientos? Va a ser un partido inolvidable ¿A Johnny Silverhand Le mola el básquet? Qué novedad Ya sabes a qué me refiero Empieza otro partido Uno en el que tu coco Es la puta pelota ¿Qué quieres decir? Tienes delante A jugadores expertos Y tú Es la primera vez Que pisas la cancha Son unos sociópatas Adiestrados Que fingen ser tus amigos Pero no lo son Joder Así que sal a jugar Pero que no jueguen contigo ¿No estarás exagerando un poco? Tú verás No soy yo Quien va a la guerra ¿Guerra? Venga ya No flimes Igual no es la guerra Que imaginas Pero Es una puta guerra La FIA Los nuevos Estados Unidos Arasaka La misma mierda Con distinto olor Espero que tengas hambre Porque te la vas a zampar Palabra de Desertor No te ofendas Pero ¿Podemos relajarnos un sec Y disfrutar del partido Sin más? ¿Cómo no? ¿Nos pedimos una birra Y un perrito También? Así fingimos Que el mundo Va de puta madre Eso estaría bien Bueno Visto de esa manera Vale Disfrútalo Mientras dure No te gires Sigue viendo el partido ¿Qué llevas en las manos? Tengo esta insignia ¿Te suena? Te suena Pero tengo que asegurar Vaya tío más hermético ¿Quién te envía? Rosalind No conozco a ninguna Rosalind ¿Y tú tampoco? Es un espía pro V ¿Estás a salvo? Si perdemos más tiempo ¿Quién sabe? No Eva No He dicho que no hagas eso De acuerdo Si perdemos más tiempo ¿Quién sabe? Eso es Bote y drible ¿Te han seguido? ¿Te has molestado en comprobarlo? ¿Me tomas por gilipollas? ¿O por un aficionado? Que conste que lo has dicho tú Pero bueno Tendrá que servir Thornton Mary McNair En la calle Tres minutos Asiento de delante Mejor vamos por separado No quiero que nadie sospeche Tú primero ¿No quieres que os pillen infraganti? ¿Rid? Cabrón escurridizo Creo que hemos hecho buenas migas Sí Y tendrá caramelos en la furgo ¿Listo para descubrirlo? Thornton Miero ¡Gracias! Antes de irnos Lamento las precauciones No corro riesgos A veces sale mejor Meterle una Malorian a un chum Directamente en la boca Da igual que esté en tu bando No es nada personal ¿Sin rencores? Sí Sin rencores Todo guay Tenías que asegurarte Yo habría hecho lo mismo Ah ¿Sí? No formas parte de nuestro mundillo V De hecho sí Aunque solo desde ayer Iba a decirte que las primeras veces Son las más duras Pero no te voy a mentir He buscado tu información en la FIA Vaya perfil interesante Un respionaje de Arasaka Despedido por motivos confidenciales Ahora Matt Freelance Que trabaja con la FIA desde anoche Hay una cosa que no entiendo ¿Por qué narices estás metido en este embrollo? Me ha contratado Somber ¿La conoces? Sombre ¿Pasa algo? Trabajábamos juntos Creía que no volvería a oír su nombre Pero esa chica es un imán para los problemas Vale Ya va siendo hora de visitar a nuestra colega en apuros Dame la dirección Edificio abandonado en la calle Cres Octava planta ¿La has dejado sola en Doctown? ¿Se supone que tenía que llevármela de paseo? Ah, pues... Mira, el sitio parecía bastante seguro ¿Seguro? ¿A ti un edificio abandonado en Doctown ¿Te suena seguro? Espera Tengo que cogerlo ¿Por qué me llamas en mi día libre? Que yo sepa, tú eres el gerente Oye, pregúntale a Bob Me debe un favor Pues nada, campeón Tendrás que apañártela sin mí Era mi jefe Trabajo en un club Hago de portero y eso Se me ocurre algo que tenemos en común Los dos estamos desperdiciando nuestro potencial ¿Estar con a la saca implica desatar tu potencial? ¿Te escuece? Tan... Tenemos compañía Estate preparado ¡Mierda! ¡Los de Hansen! ¡Allá vamos! ¡Quillo la estopeta! ¡Esto está casi siniquitado! ¡Despedaza! ¡Amino! 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 Te han seguido Puede que también hayan encontrado a Myers No sé cómo me han localizado Eso poco importa ahora Espero que no sea demasiado tarde No sé China No sé si hubiera ¡C raancarnos! ¡Es con mucho tiempo! ¡No sé si hubiera ¡Ammo! ¡Si huir川! ¡K a mi corazón! Uy, joder, se nos han adelantado De puta madre Sígueme y no te alejes Los matones de Hansen Habrán seguido el rastro que dejáis ¡Habéis cagado! ¡Pero bien! Aquí vienen ¡Traigo armas, puta! ¡Madre, ya no tengo espacio! ¡Puta madre! Armas Por precio Verga, es que ya, ya Por peso Pesa 2.3 Pesa 30 esta mierda, güey ¿Qué manches esa mierda pesa 30? ¿Qué tal? Este martillo lo voy a tener que tirar o algo Vale, ya Se ha muerto, joder La culpa es tuya, coño ¿Esos son todos? ¿Hay más? Sí, creo Creo que son todos Salieron de la nada Si entran en el edificio Os escondéis, ¿eh? Nosotros nos encargamos Vamos Vamos, sube ¿Qué vas a decir, mi hermano? Cambia ¿El qué? Vaya donde vayas, Shomi La gente sufre y muere Nos habrán fichado las cámaras del metro Todo el mundo comete errores Los corregiremos Si hubieran intentado sacarla a la fuerza Todo este piso sería una zona de guerra Abre, soy yo No se habría ido por las buenas ¿Así es como me saludas? Ah Disculpa, Rosaline ¿Estás bien? Estoy bien Me alegro de que tú también ¿Te has acordado de mi número? Hay números que no se olvidan Sé sincera, Rosaline No ibas a marcar ese número Bueno, la cosa es que estoy en Night City Y mi cabeza tiene creciendo Me pareció un buen momento para llamar Tener un cara a cara Y retomar una vieja amistad Te diría de ponernos al día Pero el tiempo corre Tengo que prepararte un transporte hasta Washington No, Rick Antes tenemos que hablar Los tres Aquí La presidenta, un Merck y un agente especial Entran en el despacho Oval La cosa es ¿Dónde encajo yo en el chiste este? Cajas ¿Con quién puede estar con Chabad o Hansen? Rosaline tiene más enemigos de los que puedes imaginar Y ahí no queda la cosa No iba sola en ese vuelo, Rick Sé que Somi iba a bordo ¿Dónde está? V ha sido el último en hablar con ella Lo más probable es que el hielo del robot de combate que pirateó la atrapara Hasta los mejores cometen errores Aunque no lo sabemos a ciencia cierta Por desgracia, lo que necesitamos son pruebas, no conjeturas Rick, no hará falta recordarte el impacto que esto tendría en la seguridad nacional Ella es tu prodigio, Sol Le enseñaste todos los trucos Joder, si hasta la reclutaste Y ella y Uve tienen un vínculo único Es una pista, la única por ahora Tenéis que encontrarla Juntos Ya morí una vez por la causa ¿No es suficiente? Joder, qué detención hay entre vosotros dos ¿No es hora ya de resolver este asunto? Rick no confía en mí Y no lo culpo Lo abandoné en Night City hace siete años Pagó un alto precio Y lleva aquí desde entonces Los nuevos Estados Unidos acabaron con su carrera Y desde Arasaka intentaron cargárselo Cuanto más tiempo pasemos discutiendo Menos probabilidades hay de que la encontremos viva Mira, apenas te conozco Pero no pareces un chum capaz de dejar a un agente en la estacada No sobrevivirás sin él Ya seguiremos con esto Cuanto más tiempo pasemos discutiendo Menos probabilidades hay de que la encontremos viva Mira, apenas te conozco Pero no pareces un chum capaz de dejar a un agente en la estacada No sobrevivirás sin ayuda No me conoces tanto, pero sí lo suficiente No lo abandonaré Vale, ayudaré Pero lo voy a hacer por Somi Y mi país Lo sé, estoy pecando de ingenuo En cuanto a ti, V Dijiste en el coche que Songbird te contrató ¿Correcto? No sé cuánto te paga Pero deberías preguntarte Si merece la pena Qué razón me piro Songbird es mi oportunidad para sobrevivir Llevo el relic de Arasaka en la cabeza Y me está friendo el cerebro poco a poco Parece que nuestros intereses coinciden, V Así que podemos ayudarnos mutuamente Yo pienso lo mismo Si queremos encontrar a Somi Nos va a tocar escarbar Vamos a tener que rebuscar entre las piedras Necesitamos contactos, confidentes Gente que espere sacar algo a cambio de la información Montarte esta misión Gana de su confianza Tranqui Cuando me pongo soy bastante convincente Me gusta tu entusiasmo Pero no armes jaleo Al menos no mucho Tengo que preparar un transporte seguro para Rosalind Ya te llamaré, V Voy a tener que estar aquí un buen rato Son como una serie de varias Gracias Por todo Invítame a un sitio elegante algún día Lo haces mucho Lo de invitar a citas a presidenta Lo suficiente Vale Pues a cenar será He que sobrevivir Tengo que hacer unas llamadas Ok Dice Sal del edificio Para terminar la puta perra misión Ahora vamos a terminar la puta de puta misión Vaya ¿Qué tenemos aquí? La mierda Salte de la habitación Vuelvo y entro Y ya termino la misión Yo creo que la voy a dejar por aquí A la verga Ya se hizo muy largo este directo Bueno para mí ya tres horas Yo normalmente hago dos horitas Y ya pues salgo tranquilo Aquí hay algo Murió su compa No es compa de ellos Vamos a tirarla aquí La basura La basura Letal dice Busca encargos que hacer en Dogtown Opcional Espera dos días hasta que te llame Reed Esperar dos días Vamos a guardar aquí Y ahí Ahí la vamos a dejar Nada de nada Ya tenemos 21 horas 45 minutos Parece Parece que No sé güey Parece que no he jugado nada De cuenta Siento que no he jugado tanto La verdad Para llevar creo que nueve episodios Con este ¿Cuántas horas eran? Eran Veintiuna güey Nueve episodios Bueno pues Hasta la próxima